El nombre de Jesús, tu día se le volvierta a la hora Que en tu casa se va a manifestar, que en tu familia se va a manifestar Que en la tormenta se va a manifestar, se va a manifestar Que en la cruz se va a manifestar, que en el dolor se va a manifestar Que en el cielo se va a manifestar, se va a manifestar Cuando el Espíritu de Dios se mueve a mí Y ahora lo sucede, su poder es a mí Para el Espíritu de Dios se mueve a mí Y ahora sucede, su poder lo quiere decir, su poder lo quiere decir Y a su nombre, gloria, gloria, gloria Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libres a Dios Dios nuestro Amén 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 Dios nos bendiga, tal como siempre, el ciclo bíblico de la imposición de manos. Gracias, servidores de la comunión de esta mañana. Bendiciones. Gracias, Pablo. Y a cada uno de ustedes por su fidelidad a Dios en este lugar. A ver, que Dios te bendiga por tu fidelidad en este lugar de Dios. A ver, no me digas que los acompañe por el Facebook, sitio oficial Jesús Madre Vida, Instagram, YouTube. Si no puedes creer, no se filma YouTube. Hermanos, en la que me gusta, subemos a Dios. Instagram. Amén. Un ejercicio de hacer por ellos. Tanto de allá, a los que les gusta reconocerla, usarla para vivir, para pagar tu fe. Una de las mismas cosas en esta foto, puede filmar, puede grabar, para mostrarle a otros, lo que uniris y participas. Si te da lo que puedes hacer, lo que puedes hacer, lo que puedes hacer, lo que puedes hacer, lo que puedes hacer. Debe, debe ser tu fe. Amén. Amén. Hermanos, obviamente en el viento ahora se vendremos nuevamente de la noche, esta mesada, esta noche, invitaremos siempre al otro a participar. Mariana, lunes, a pítico de la comunidad, estará viendo el tempio de 8 de la mañana a 12 de la noche, para el que quiera pasar, rezar el rosario de una versión a la gente en su día anual. Mariana, lunes, a pítico de la comunidad, con posiciones altísimas, posiciones altas, aspersión, bus, incienso, 10 y media de la mañana, 16 horas, 4 de la tarde, y 20 y 30 horas, para el rango, como su queda grande, buenas y bienes mejor. A la mañana, a la tarde, a la noche. Amén. Todo el día habrá que hacer desayuno, merienda, almuerzo, como en algunos momentos lo hicimos. Amén. 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 pandemia, logró cruzar doscientos cincuenta y ocho cuando estaba por revivirlo, a ser doscientos metros. Que ya cambió caminos, nos habla de caminos de salud, de los gran paz y bendición en la familia, en el trabajo, en una policía en mi país. Amén. Amén. Dios lo hable. Amén. María, y tan ser, si alguno puede venir, la Virgen sabe, la Virgen sabe, la Virgen sabe, y mañana nace una María en su nombre, el que muera todo el día, María. Amén. Amén.